Estar con todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy Coño, pero Hay tanto que quiero contar, hay tanto que quiero saber de ti Te acordé, empecé poco a poco, cuéntame, que te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por acá Dime si quisieras andar conmigo Oh, 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 oh Estoy ansiosa por soltarme el fuego Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirles cualquier cosa Incluso darnos para siempre, siempre no ¡Suscríbete al canal!